El Ayuntamiento de la Piedad Michoacán, a través de la Dirección de Desarrollo Social, convocó a las personas que son favorecidas con el programa Prospera a una plática explicativa con el objetivo de darles información y asesorarlas sobre los beneficios. La actividad se desarrolló en el Centro Comunitario ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva, en donde personal del programa federal estuvo presente para informar sobre los beneficios que se pueden obtener a través de este tipo de subsidios. Gustavo Andrés Mares Alvarado, titular de la Dirección Promotora de las Políticas Sociales en la ciudad, dijo que el personal de Prospera estuvo informando y dando la asesoría necesaria para quienes ya participan en el programa obtengan el mayor número de recursos que habrán de suministrarse en sus proyectos. Además mencionó que esta es una oportunidad para que la gente del municipio pueda ser generadora de nuevos empleos y de recursos que favorezcan a su economía familiar, pero para ello deberán presentar su modelo de trabajo y de ser avalado será financiado por las autoridades. Las mujeres de zonas rurales y colonias vulnerables del municipio, el cual es el sector a quien está dirigido dicho apoyo, estuvieron pendientes de las reglas de operación que se presentaron y que deben cumplirse para hacerse acreedores del apoyo.